El relato candente entre Lionel Messi y el joven delantero brasileño Rodrigo alcanzó un nuevo nivel de intensidad, gracias a la inflamatoria intervención del padre de Rodrigo, Eric Góez. Este drama se desplegó durante el reciente enfrentamiento entre Argentina y Brasil, agregando un intrigante capítulo a una ya tensa rivalidad futbolística. Tras el altercado en el partido de la selección argentina, Eric Góez recurrió a su cuenta de Instagram para lanzar fuertes críticas contra Messi, desencadenando una nueva ola de polémicas y alimentando aún más la narrativa que pinta a Messi y al equipo argentino de manera negativa en Brasil. En respuesta a los insultos racistas dirigidos a su hijo, Góez no escatimó en palabras contundentes, expresando su frustración en la plataforma social. Compartió imágenes de la disputa entre Messi y Rodrigo y cuestionó la sorpresa de la situación, ¿de verdad, alguien está sorprendido? Además, resaltó otra situación conflictiva en el partido contra Uruguay, añadiendo, el pequeño santo que no se mete en líos con nadie. Estas declaraciones avivaron aún más el fuego en las redes sociales, intensificando la narrativa que busca desacreditar a Messi y a la selección argentina en Brasil. El conflicto trascendió el terreno de juego, ya que tras la victoria de Argentina, los ánimos estuvieron a flor de piel. La represión policial contra los hinchas generó acusaciones de insultos racistas, y Rodrigo Góez no tardó en sumarse a la denuncia. A través de un comunicado contundente, el futbolista brasileño reveló haber sido blanco de insultos racistas en sus redes sociales. Los racistas siempre están de servicio. Mis redes sociales fueron invadidas de insultos y todo tipo de tonterías, está ahí para que todos lo vean, expresó Rodrigo. El enfrentamiento verbal entre Messi y Rodrigo en el campo también quedó registrado en video, revelando una frase que aumentó la tensión. Durante una conversación con Rodrigo de Paul, el joven delantero del Real Madrid lanzó la provocación, son cagones. Esta provocación desató la furia de Messi, quien, agarrándolo del cuello, respondió con enojo, si somos campeones del mundo, ¿por qué somos cagones? Así, la rivalidad entre ambos jugadores se intensifica, dejando a los fanáticos ansiosos por el próximo capítulo de este emocionante enfrentamiento.